No te preocupes, cuñadita. Joel está conmigo. Tranquila. Bueno, Pepe, voy a confiar en ti, pero... Pero, por favor, no se demore mucho. Joel no ha comido nada todavía. Listo. Nos vemos. Chao. Yo tengo una amiga bien linda. ¿En serio? ¿Por qué no la traes? ¿Qué tal está? Es una Máximo. Le va a encantar a Joel. Claro que venga, que venga. Isabela, tenemos que hablar. No te olvides de mí, Francesca. Tranquilo, Joel, que ahorita viene la tuya. Te va a encantar mi amiga, vas a ver. Ya llegó. Ahí está, listo. ¿No te digo? Bueno, tampoco le voy a hacer un desplante a la flaca, ¿no? Claro, pero no vas a ser más criado. ¿Sabes cómo es, Pepe, por favor? Muy bien, muy bien. Preparate, prepárate. Sonrisita, sonrisita, aunque sea. Prepárate, prepárate, prepárate. De hecho. Esta es la alianza que simboliza nuestra unión. Porque yo respeto este anillo, Isabela. Aunque te cueste creerlo, yo respeto este anillo. No estarás tramando nada en mi contra, ¿verdad? Claro que no, señor chantajista. ¿Cómo se le ocurre? ¡Bruno! ¿Dónde está? ¡Bruno! La fraquita se muere por ti. No está tan mala. Afloja, pues, afloja. Tío, solo tengo cabeza para pensar en Fernanda. Ya, lo siento. Ya. ¿Qué pasa acá, eh? Las chicas van a pensar que somos unos aburridos. Ya, vamos a brindar, vamos a torear. Venga, 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 venga. Julita, acá es el paquetón. Eso es, vamos a brindar. Eso se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque a tonto hay sitio. Eso se pone bueno, eso se pone caliente, a todos los invito, porque a tonto hay sitio. Julieta, no quiero ser malcriado contigo, pero quiero estar sola. Claro. Si hubiera traído a otra chica, ahí sí estaría feliz. Pero como soy yo, la chica con la que tienes una relación es... ¡Julita, de qué relación hablas, ah! ¡Déjame en paz! ¡Ay, Joel, basta de bromear! Vamos a seguir bailando. ¿No entiendes, castellano? ¡Déjame en paz! Julieta, la mujer que amo, el amor de mi vida, se fue a Boston. Y posiblemente nunca más la vuelva a ver. ¿Tú crees que tengo ganas de bailar? ¿Ah? Julieta, no me interesas. ¡No me interesas! ¡Eres una basura, Joel González! ¡Amigas, creo que me voy a desmayar! ¡No, voy a mí! ¡Bruno! ¿Estás aquí? ¡Bruno! ¿Quieres rastrear la llamada, verdad? Por eso alargas nuestra conversación. Le juro que no, señor chantajista. Lo que sucede es que estoy muy nerviosa, muy alterada, medio mareada. Quería subir a la terraza para tomar un poco de aire y poder conversar con tranquilidad. ¿Corto? ¿Bruno? ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Dónde estás? ¡Bruno! ¡No más te necesito! ¡Bruno! 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 ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡Te he estado buscando por toda la casa como una loca! ¡Franchezquita! El cuarto de visitas es tan incómodo y como Fernandito no está, pensé mudarme aquí. ¿Se puede saber qué te pasa? Esto es lo que me pasa. Es el chantajista. Y quiero que tú hables con él. Esa alianza tuvo mucho valor para mí. Por más de 20 años la respeté. ¿Pero ya se terminó? Isabela, no digas eso. Todos tenemos derecho a una... Como siempre, ha sido un placer hablar contigo, mi querido ex gordito. ¡Peg! No la vas a tener tan fácil, muñeco mal hecho. ¿Quieres guerra? Pues guerra tendrás. ¡Lo odio! ¡Lo odio, lo odio, lo odio! ¿A quién odias tanto, mamá? A tu papá. Bueno, es tu papá. Y tú lo quieres mucho y es normal. Pero cuando mi papá y mi mamá se separaron, ellos se odiaban. Y yo, bueno, estaba en el medio y no podía dejar de querer a ninguno de los dos. Mamá, 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 no tienes que explicarme nada, ¿sí? Lo entiendo todo. ¡No entiendes nada! Tu papá no quiere que yo tenga amigos. ¿Y por qué él sí puede tener amigas? Me hizo un escándalo por estar con mi amigo Tony Beteta. A mí tampoco me gusta Tony Beteta, mamá. ¿Qué esperas para contestar? Ahora vas a ver lo que le voy a decir a ese extorsionador de quinta categoría, este miserable. Ten cuidado con lo que le dice a Bruno Picasso. Mira que el futuro de nuestra familia está en sus manos. Tranquila. Tranquila. ¿Aló? Tú no eres Francesca Maldini. ¿Me cambió la voz? No estoy para juegos, Bruno Picasso. Me reconoció. ¿Sabe que soy yo? Francesca, este hombre es más peligroso de lo que pensaba. Hermosa. Aló. Oye, extorsionador de quinta categoría. El hecho de que me hayas reconocido la voz no quiere decir que yo te tenga miedo. Así que deja de jugar, porque si no, vas a saber quién soy yo. ¿Eres un sinvergüenza, mujeriego, estafador y... ¿Quieres que siga a Brunito? Calumnias. Esas son calumnias. Quieres intimidarme. Pero, seguramente quieres más plata. Pero no, no. Escúchame bien lo que te voy a decir. Esta familia no te va a dar ni un centavo. Me has escuchado ni un centavo más. Haces bien en no darme plata. Y es hora que se sepa la verdad, ¿no crees? Tu familia tiene derecho a saberlo y el fisco también. Tengo unos documentos que te involucran en evasión de impuestos y... unos años en la cárcel no le caen mal a nadie. ¿Verdad, Brunito? ¿Avequio? Mamá, no es que me quiera meter en tu vida, ¿ya? Pero no sé qué me da verte con el fortachón, ese trepar en su moto. ¿Y qué tiene de malo estar subida en la moto de un amigo? ¿Cuál dedo quieres que me chupe, ah? Se nota que ese amiguito tuyo quiere algo contigo. Y se nota que tú también con él. ¡Nico! Mamá, estamos en pleno siglo XXI. Y es totalmente comprensible que estando separada de mi papá quieras rehacer tu vida con alguien. Perfecto. Pero no con él. Ese tipo se nota a kilómetros de distancia que es un... semejante... eso. Todo el mundo está en mi contra. Pero no me interesa porque yo voy a seguir siendo amiga de Tony Beteta. Forever and ever. ¡Amiguísima! ¿Dónde he escuchado eso antes? ¿Le pasa algo, señora Isabela? No, nada, Peter. Ah, con permiso, entonces. Peter. ¿Sí? ¿Qué opinas de Tony Beteta? Bueno, si me lo permite. Yo creo que ese sujeto es... Me callo porque soy yo en la calle. ¿Qué le hiciste a la flequita? Puse en su lugar a la quemada esa. ¿Qué te hizo ese desgraciado, ah? Se aprovechó de mí. De mi amor. De mi inocencia. Me hizo creer... Oye, ¿qué inventas hoy? ¿Qué le dice que te hallo a ti? Oye, esa no es forma de tratar a una enamorada. Mi enamorada está en Boston, ¿ya? Ay, no, 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 no. Si así es, sobrino. No quiero ni pensar cómo será el tío. Vámonos, chicas. Vamos, Julieta. Esto sí no se va a quedar así, ¿ah? No, chicas, no se va a quedar así. No, no, no. ¡Basura! No, no, por si acaso yo no soy González, ¿ah? ¡Arran, caray, caray! No, yo no soy como ellos. Chicas, no se vayan, no me dejen. Ya se fueron, ya. Tío, Tito, disculpen. No quería maldurar su noche, pero ustedes tienen la culpa, pues. ¿Sabían que quería estar solo? Bueno, bueno. ¿Tienes o no tienes tu entripado con la flaquita? Ok, ya. Me quedó claro. No tienes nada con la flaquita. Bueno, bueno, yo ya me voy. No, un momentito. Ven, pará. Ven, pará. Siéntate, siéntate. Sobrina. A esas flaquitas las tenemos comiendo en nuestras manos. Mañana les invitamos unas chelitas y todo olvidado. ¿Sí o no, Tito? Sí, bueno, pero por ahora nos quedamos solos. Mira, Joel, Dios creó a las mujeres para hacernos sufrir. Así que salud por ellas, aunque mal paguen. Fernanda se fue a la fuerza. Ella no quiso hacerme daño. ¿Pero se fue o no? Bueno, sí. Ya, pues, entonces te hace sufrir. Y lo que te hace sufrir, te emborracha. Así que salud nomás, sobrina. Salud. Ahí está. Hoy quisiera conversar. ¿Y cuánto quiere? Necesito 20 mil más. Mañana a las 3 de la tarde en los multicines del centro comercial. Esperen mi llamada. Les daré instrucciones precisas para que ese dinero llegue a mi poder sin mayor contratiempo. Será como usted diga, señor chantajista. Una cosa más. No quieran pasarse de vivos conmigo. El más mínimo error y todo habrá llegado a su fin. No, 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 no. Por supuesto, lo vamos a hacer absolutamente... ¿Aló? 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 Cortó. ¿No que lo ibas a poner en su sitio? Quiere 20 mil dólares más. ¿20 mil dólares más? Ese infeliz terminará por arruinarnos. ¿Qué hacemos, Bruno? Nada. Estamos en sus manos. ¿Y yo qué pensé que tú me ibas a ayudar? Yo encantado de poder ayudarte, darte los 20 mil dólares para el chantajista. Pero yo tengo toda mi plata en los bancos de Nueva York. Hacer una transferencia a estas alturas. ¿Para qué hora los quiere? Para las 3 de la tarde. En momentos como estos... No sé si se me vienen a guardar tanto tiempo ese secreto, Bruno. No lo sé. ¡Pásame la botella! ¡Quiero beber el cobre de ella! ¡Pásame la botella! ¡Quieres un tema! ¡Quieres un tema! ¡Quieres un tema! Y estamos entrando al exclusivo barrio de Las Lomas. ¡Me estás jugando! ¡No! Veo dos casas, Maldini. ¿Cuál es la verdadera? ¿Esa? ¿O esa que está acá? Es esta que está acá. Gracias, barrio de las. ¿Por qué te fuiste, Fernanda? No, 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 no. Calma, calma. ¡Fernanda! ¡Nada ni nadie nos va a separar! ¡Ni la tía Francesca! ¡Ni tu vieja la Paloseco! ¡Nadie! ¿Pero qué escándalo es este? ¡Va a despertar a toda la familia! ¡Te amo, Fernanda! Calma, te sobrino, tranquilo, tranquilo. ¡Ni que shh! Lo voy a gritar más fuerte. Para que me juzgue hasta Boston. ¡Fernanda, te amo! ¡Así suena, sobrino! ¡Así! ¡Pero shh! Peter, ¿qué espera para llamar a serenazgo? Señor Miguel Ignacio, yo creo que podemos solucionar este asunto de otra manera. ¿Llamas tú o los llamo yo? ¡Silencio! ¡Fernanda! Buenas noches. Mi amor, te extraño. Te amo. Sé que estás lejos. ¡Pero igual lo oí en mi voz! Pepe y Tito, esta vez sí que me van a escuchar. Charo, vamos a traer a esos idiotas. Vamos, señora Nelly. ¡Oh! ¿Cómo es? ¡No era una pesadilla! ¡Era el horrible niño con cara de pez! ¡Gritando el nombre de mi bebé! Pepe, dile a tu sobrino que se meta inmediatamente a su pecera. Buenos días, Isabelita. Pepe, tienes cinco segundos para que le digas a tu sobrino que se meta a la casa. ¡Gordita! ¡No te rebajes en hablar con ese... ¡No te digas, gordita! Muchachos, por favor, les hablo como amigos. Por favor, váyase, si no esto puede pasar a mayores. ¡Isabela! ¡Isabelita! ¡Bela! Así te decía tu nono. ¡Bela, te acuerdas o no? ¡Compadre, compadre! Ten cuidado con lo que vayas a decir. No, no, ya fue, compadre. Hoy día lo suelto todo, de una vez. ¡Señora! Mi querida suegra prestigiosa y no menos adorable, Palo Seco. Le pido... No le pido, le pido. Le exijo que en este momento llame a Fernandita y le dé mi saludo de buenas noches. No, 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 sobrino. Ya gritaste demasiado. Ahora me toca a mí. ¿Sabes qué, Isabelita? Nosotros ya no vamos a dormir, ya. No, no, es que no he dicho todos los brunques que decir. ¿No vas a decir? ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Madre mambita, yo te amo, te amo. Mamita, te amo. Fernanda, te amo, Gortubio. ¡No! Isabela, Peter, Miguel Ignacio, lamento mucho lo que está pasando y le pido mis disculpas. No, no, no. Eso no va a volver a ocurrir. No, 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 es que todavía no he dicho todo lo que tengo que decir, ¿ah? Yo voy a decir algo muy importante ahorita en este momento. ¡Cállate! ¡Vamos a la casa! No, es que lo tengo, lo tengo en la punta y en la lengua. ¡Vieja, vieja! ¡No! ¡Tengo que... ¡Primera! ¡Primera, no me dejes! ¡Primero! ¡Primero no me dejes! ¡Primero no me dejes! ¡Primero digo una noticia y después me meto! ¡Pasa, rapa, pasa! ¡Pasa, rapa! ¡Hálaga, tío! Ya ve que... Ya ve que no fue necesario llamar al serenazgo. Pasemos adentro mejor, señor Isabela. El aire está demasiado frío y se puede resfriar. Ya no sé lo que pasa. Es todo caro de mi consolación. No puedo dormir. ¿Cuándo regresará? ¿Pero cómo me permitieron que mi hijo regrese en ese estado? ¡Pepe! ¡Tito! ¡Viejita, la historia se repite! ¿Qué dice? La historia se repite, viejita. ¿Qué dice? No le hagas caso. Tontería de borrachos. Se van a acordar mañana lo que están hablando. Miren los comestados, uno peor que el otro. Ya, comienza. Chalito, Chalito, doña Nelly, prepárenos un café de pez bien cargadito para despertarnos. Ya, anda nomás, yo lo voy a probar. Anda, anda, descánsita, descansa acá. Descámoslo. ¿Quieres un café, no? Sí, sí, cargadito. ¿Con azúcar? Sí, con azúcar. ¿Cuántas cucharitas? Tres, tres. ¿Cuántas cucharitas? Tres cucharitas. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame la suerte, pero no! ¡Déjame! ¡Déjame, no! ¡Déjame! ¡Déjame, no! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! Llevo mucho tiempo ahí esperando Creo que ella solo está jugando La verdad es que tú ¡Ajá! ¿Quién me está moviendo la cama? ¡Qué vergüenza, Joel González! Mamá, te juro que no tomé demasiado Un poquito nomás Ah, un poquito nomás Mírate cómo estás ¿Ah? ¿Sabes qué hora es, Joel? ¿Sabes qué hora es? Mamá, habla despacio Que me duele la cabeza Son las tres de la tarde ¿Te duele la cabeza? Me importa un comino tu dolor de cabeza Tú a mí Me vas a escuchar ¿Estás seguro de lo que dice? Porque yo no he escuchado nada A lo mejor le has soñado Allá en mi tierra dicen Que cuando uno tiene una pesadilla ¿Me estás llamando mentiroso o me parece? No, para nada ¿Cómo le voy a llamar mentiroso? Sino que yo no he escuchado ningún escándalo Pero todo el vecindario sí Si esa gente se vuelve a acercar a mi casa O a la de mi familia Y tú no haces nada por detenerlos Date por despedido ¿Qué culpa tengo yo de dormir como una piedra? No, esta gente debería dormir mejor ya vuelta ¿Aló? ¿Otra vez? Mira, oye Me acaban de llamar la atención bien juego Y si me ven hablando por teléfono Me van a gritar aún peor Así que por un guapor ¿Cómo quieres que te visite? Si yo estoy acá en Lima y tú estás allá ¿Estás en Lima? ¿Qué haces tú en Lima? ¿Qué haces tú en Lima? Señora Susu Gracias, Pito Pinky, ¿qué es eso tan importante que tienes que contarme? Gracias, Pito ¿Permiso? Te tengo que contar que me siento súper atraída por... Por Tony Beteta ¿Estás seguro de que este es el lugar? ¿Estamos en los multicines del Centro Comercial? Sí ¿Entonces? Vamos a esperar a que el chantajista nos llame Joel, me vas a escuchar quieras o no Quítate eso de la cabeza y mírame a los ojos Mamá, por favor, no quiero volver a hablar de los niños Bueno, vamos a hablar, soy tu madre Así que vas a hablar conmigo Mamá, por favor, estoy destruido, me duele la cabeza ¿Y sabes por qué estás así, no? ¿Ah? ¿Lo sabes? Porque en lugar de afrontar la realidad Preferiste irte a tomar con tu tío Pepe y con Tito ¿Qué te pasa, Joel? ¿Crees que con el alcohol vas a solucionar los problemas? Es de cobardes tomar para evadir los problemas, hijo ¿Acaso ganaste algo? Mira cómo estás Mira, estás peor todavía No puedes ni con tu alma Estoy resaqueado y deprimido ¿Y? ¿Ganaste algo con eso? Nada Pero preferí distraerme tomando Que estar aquí solo y deprimido Es que no tienes que estar solo y deprimido, Joel Me tienes a mí, hijo Preferiste irte a tomar con Pepe y con Tito En lugar de conversar conmigo En ese momento sí ¿Entiende, mamá? Acabo de perder el amor de mi vida Y tú no me ayudaste Ay, hijito ¿Qué te costó apoyarme un poquito? ¿No? Joel Claro Si hubiera llegado temprano Hubiese agarrado a Fernanda de la mano y nos hubiésemos ido ¿No? Fácil, ahorita estaría preso de nuevo Te entiendo Hoy como cada día Pero entiéndeme, mamá Fernanda era el amor de mi vida ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te dije que no vengas ¿Y ahora dónde vas a quedar? ¿Ah? ¿Conmigo? No te puedes quedar conmigo Yo estoy viviendo con un amigo No hay sitio para ti Voy a tener que llevarte Un hostal y alquilar un cuarto Un hostal Y con lo poco que gano ¡Vas a llevar la quiebra! Ya, ya, ya Ya, no te pongas así No quería hablarte de esa manera, sino que Es que no me lo esperaba Ya No, es que no te quiera ver Está bien Si estás acá, ya ni modo Ya, ¿dónde estás? Voy a recogerte para llevarte al hostal, ¿ya? Y ahí te dejo No, no me puedo quedar contigo No me puedo quedar contigo, tengo que trabajar Ya, está bien Me quedo un ratito, pero de ahí tengo que irme al trabajo Ya, voy para allá ¿Cómo así, demasiado atraída? Demasiado atraída, pues, así con cosquillitas en el estómago Ay, Pinky, no me digas que te estás enamorando Nunca tan pronto Menos mal Ay, pero sí me siento como media loquita Freak, freak ¿No crees que estás exagerando? Tony Beteta no es nada del otro mundo Ay, Tony Beteta está buenazo ¿No te das cuenta el cambio? Estoy renovada, real loaded ¿Y Miguel Ignacio? ¿Quién es? ¿Ya no sientes nada por él? ¿Cómo se te ocurre que voy a sentir algo por ese gordo, feo, panzón, infiel? ¿Eh? ¿Y ahora? El chantajista nos dirá qué hacer Caramba, ese celular está prohibido ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué tan tensos? Ya estamos aquí, ¿qué quiere que hagamos? Dame acá, dame acá Señor chantajista, ¿dónde está? Calma, no desespere Disfruten de la película Ya pues No te pases, oye Dime dónde dejo la plata y terminemos con este asunto Creo que se está confundiendo Las cosas no se hacen cuando ustedes deciden Quien tiene el control aquí soy yo ¿Entendió? Eh, sí, 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 entendí Ahora disfruten de la película y luego yo les diré lo que tienen que hacer Eh... Está bien ¿Qué dijo? Que miremos la película ¿Qué? Francesca, por favor, no hagas problemas Miremos la película Y sin canchita Eres muy joven para saber cuál es el amor de tu vida, Joel Mamá Cuando tú te casaste con mi papá También era joven, ¿no? Porque Dios lo quiso así, hijito Y al parecer Dios No quiere que Fernanda y tú estén juntos Por algo será, Joel No entiendo a Dios ¿Por qué si Fernanda y yo nos amamos? ¿Por qué no ponen las cosas tan difíciles? Eso ni tú ni yo lo sabemos, Joel Pero estoy segura que Dios sí Si ella te quiere, hijo Va a regresar ¿Tú crees? Sí Si Fernanda te quiere, de una u otra manera van a terminar estando juntos Y si no es así Ya vas a encontrar el verdadero amor de tu vida, mi amor Yo estoy seguro que ella sea el amor de mi vida Bueno Estoy completamente seguro Entonces no tienes por qué deprimirte, hijito Si ella es para ti, va a regresar Cuando las cosas son, son Y si no, es por algo, Joel Recién se fue y ya la extraño Bueno, no tienes por qué deprimirte y ponerte así, Joel Tú tienes que continuar con tu vida y ella tiene que continuar con la suya Tirándote al piso y lamentándote, no vas a ganar nada, hijo Tienes que mantenerte ocupado para estar bien, ¿sí? Mira la hora que es Ya perdiste medio día pudiendo ir a trabajar Así que ahora quiero que te levantes y vayas a trabajar Y le pidas disculpas a Raúl por llegar a esta hora Está bien, mamá Ya Así que levántese y cambie esa carita Que la vida continúa Siento que la vida se me va No encuentro la salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar Era solo una pregunta, como recién te acabas de separar No me vuelvas a hablar más de ese mal hombre Si hablo con ese sujeto es solamente porque es padre de mis hijos Qué bueno que hayas superado eso Claro, y Tony Beteta me ha ayudado muchísimo Me alegro por ti ¿Y tú? ¿En qué andas? ¿Hay alguien que te alborote? ¿Que te tenga freaky freak? ¿Ah? Hola, ¿te invito a un trago? ¿Por qué no? Perdón, pensé que era una amiga Hola Perdona la intromisión, pero te vi a lo lejos y decidí acercarme porque si no nunca me lo iba a perdonar ¿Puedo saber cómo te llamas? Susana Susana, qué lindo nombre Yo soy Alberto Lara Smith Mucho gusto, Albert ¡Susú! ¡Tito! No, nadie Pero sola estoy muy bien El panchacuychi ¡Eh! ¡Ya fue! ¡Señor de San Toro! ¡Paramba! Aló Oiga, ya fue suficiente, ¿no? ¿Bonita la película? La verdad que no la entiendo nada Entonces vuelvo a llamar cuando la entiendes No, 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 no Oiga, no, no, sí, 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 sí Sí la estoy entendiendo Oiga, los tiros de cámara son fabulosos Los efectos musicales esos campanazos Bestiales, ¿no? Sí me está gustando Me está gustando, sí, sí Así me gusta Que valores el buen, sí Sí, pero ¿dónde dejo la plata? A ver si me ha comentado Ya, ok, entendido ¿Qué dijo? Ya me dijo dónde debo dejar la plata ¿Joel? Hola ¿Qué hora son estas de llegar? Ah, disculpe señor, no va a volver a pasar ¿Qué pasó? Problemas personales ¿Fernanda? Se fue a Boston Entiendo ¿Cómo te sientes? Estoy saltando en un pie, no me ve Joel, si necesitas hablar con alguien Yo te puedo escuchar No, gracias, pero ahí no más Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿no? Sí, 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 pero no se preocupe Ya voy a estar mejor Bueno, ponte a trabajar entonces Manteniéndote ocupado te vas a sentir bien Lo mismo dice mi mamá ¿Tu mamá? Hazle caso, eres una buena madre Sí, sí, mejor me voy Listo, nos vamos ¡Sí! Por favor Aló Ya hice lo que me pediste Ya lo sé ¿Pero a dónde van? ¿Cómo? ¿Cómo que a dónde vamos? Ya dejé la plata, ya nos vamos Pero la película no ha terminado Oiga, señor chantajista ¿No cree que ya fue suficiente? Aprendan a ver buen cine Les ordeno que se queden hasta que termine la película Oiga, pero... ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que tendríamos que ver la película ¿Estás bromeando? ¡Sí, por favor! Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, paga mi entrada Francesca, por favor No hagas problemas Tenemos que quedarnos hasta el final Ay, no puede ser Ay, ya Señora, por favor Hijita Y... Hijita, ¿por qué estás con esa cara? No pasa nada, papi Yo soy tu papá Cuéntame, pues, ¿qué te pasa? Ya sé Te peleaste con el Félix Entonces... Papi Creo que el Félix tiene otra mujer ¡Ajá! Eres de lo peor Julieta... No, no trates de detenerme ¿Ah? Ya me has hecho mucho daño Joel González Y lo que me has hecho No te lo pienso perdonar ¿Y sabes qué? Lamento decirte Que las cosas entre tú y yo Ya no van a poder ser como antes Bueno, es una pena, ¿no? ¿Es una pena? ¿De verdad te da pena? ¿Ah? O sea, que de verdad te importo Bueno, la verdad... Está bien Te perdono, mi amor Te perdono Yo te perdono todo Mi amor Pero solo te perdono Porque habías tomado Y no sabías lo que hablabas Pero que no se vuelva a repetir, ¿ok? Ahora sí, estamos nuevamente en una relación Chao, bebé ¿En una relación? El baile que llegó Es del avestruz El baile que está aquí Es del avestruz El baile que está aquí Es del avestruz Ay, no aguanto ni un minuto más acá Tranquila, Francesca Ya se terminó Vámonos de una vez ¿Y ahora qué? Solo espero que hayan disfrutado de la función Hasta pronto ¿Cómo que hasta pronto? Ay, nunca nos va a dejar en paz Ya se me ocurrirá algo No te preocupes Tú siempre has sido incapaz de resolver un problema Francesca, no nos vamos a poner a pelear pues ahora ¿Pero qué cosa estás diciendo? Estoy casi segura Pero no puede ser El Félix es un buen muchacho, hijita Papi Yo lo escuché hablando por teléfono con alguien que parecía muy cercana a él ¿Y tú crees que tiene un amante? No Entonces, ¿por qué te preocupas? Porque creo que es su verdadera mujer De la selva ¡Y el amante soy yo! No 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 Mire, escúchame Escúchame con atención Nunca hay que sacar conclusiones precipitadas ¿Por qué no hablas con él? No, no quiero preguntarle nada Estoy seguro Que todo tiene una explicación Háblale Dios te escuche, papito Dios te escuche, papito No quiere verlo a Feli No lo entiendo, no lo entiendo No puede ser que me esté pasando esto Yo estaba viviendo los mejores días de mi vida Y de pronto todo se derrumbó Es que tengo aquí una cosa atracada en la garganta Tengo ganas de gritar ¿Grita? ¿Qué? Grita, pues ¡Ah! Ay, Francesca Hemos estado casados casi 20 años Y sé que puedes gritar mucho más fuerte ¡Ah! Ay, Francesca Ay, Francesca Alguien te está chantajeando, te tiene en sus manos Te sientes atrapada, perdida Y no ves una salida a todo lo que te está pasando ¿Mejor? Un poco Hacía tiempo que no te hacía gritar ¿Quieres dejar de decir estupideces? No puedo, no puedo Ese es un mecanismo de defensa Me siento tan nervioso Sí, mi amor No, no, no De todas maneras es en su casa Reseca hace esta fiesta todos los años Siempre es en su casa Es la mejor fiesta del año, mi amor Sí Y después de la fiesta Tú y yo nos podemos ir a... Te llamo para que me acompañes en todo esto Para que le encuentres una solución Y terminamos pagándole de nuevo al chantajista No me ha servido de ninguna ayuda Bueno, nunca me ha servido de nada Es que yo nunca he vivido una situación de estas Me agarró totalmente desprevenido Es mi culpa ¿A qué palo me arrimé? Bueno, yo estoy harto de vivir esta situación Ahora Ha llegado mi turno de gritar de impotencia ¿Impotencia? Bueno, bueno Es una manera de decir Es una manera de hablar Aunque Si tú quisieras te podría demostrar que... ¡Ni lo sueñes! Está bien Ha llegado mi turno De gritar de... Me llegó mi turno De... De aliviar mi tensión ¡Aaaaaaah! 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 La pinta se le suele pensar De que ese maldito chantajista Se está riendo de nosotros Me da una bronca Me da una cúl... ¡Aaaaaaah! ¿Aló? ¿Se puede saber dónde estás? Salí a hacer unos trámites Para mi jubilación ¿No crees que eres demasiado joven Para pensar en eso? Es que estaba pensando Retirarme antes de tiempo Hasta que eso pase Trabajas para mí Y ahora te necesito En este momento Ok Llego en diez minutos Nachito No te preocupes Bueno, no es muy descabellado Que piense en su jubilación Total, este año Cambió a Claudia Por una secretaria De veinte años No, mi amor No sé si Maricris Velarde Va a ir a la fiesta Sí, ya sé que no te cae Pero terminamos hace tres años Amorcito, ¿sí? Somos amigos Todo bien Está bien Le voy a preguntar a Rasek A ver si ella va a ir a la fiesta Tú solo así Podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar Quiero ser solo tuya Y Compartiré Mi corazón siempre contigo Recuperar Todo el tiempo perdido El corazón Hola, Grace Hola, Nicolás No te había visto ¿Qué tal? Oye, cantas muy bien Gracias Parece que Madame Va a volver con su ex esposo Ya te imaginas cómo estoy Me imagino ¿Y a ti qué te pasa? Pique Hay algo que no te he contado Y bueno, al comienzo Joel me caía súper mal Dios Lo detestaba Pero bueno, tú sabes Cómo el corazón no se manda Ahora él y yo estamos en una relación Que aquí entre nos Ya pasó a Mayur ¡Wow! No lo puedo creer Te felicito, Julieta Gracias, amiga Bueno, vamos Sí